Edison Bermúdez, comisario de la Policía Bolivariana de San Francisco, en la sección acústica. En este caso, vamos a dar información de la colisión entre dos embarcaciones, tipo... ...compa mocha, donde se produjo un accidente entre ellos, cayendo al agua uno de los pescadores, que allá lo tenemos pues, como ustedes lo están viendo, lo conseguimos después de casi 48 horas, de la colisión. En este equipo participaron, conjuntamente con la Policía Bolivariana de San Francisco, Guardacosta de Maracaibo, la Guardia Nacional 903, bomberos marinos del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, igualmente que la Policía Marítima, que es el órgano rector para los expedientes administrativos, también del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, bomberos del sur, y con la ayuda de todos los pescadores de esta jurisdicción. El accidente ocurrió entre la boya 80-82 del canal de navegación, entre 82-87 del canal de navegación, y lo logramos conseguir a 8 millas aproximadamente, 8 millas náuticas aproximadamente, al sur de Punta del Parque, de Uldaneta. Lamentamos, la verdad, que lo que ha sucedido, siempre pues, el gobierno bolivariano, haciendo pro de todo lo que, en verdad, lo requiere a nuestro pueblo, para eso estamos cumpliendo nuestra labor, hermanada por nuestro comandante general, jefe, el comandante de Bucarrafa Echeverría. Así pues, le podemos contar que los pescadores o asentamientos pesqueros de estos municipios, de estos municipios de Aledaño, que cuenten con el apoyo del gobierno nacional, para cualquier de estas instituciones. Y, bueno, que todo el apoyo con todos los pescadores que, en verdad, hicieron una labor de las dudas en todo el día de ayer y hoy, para lograr conseguir el cargo. ¿Hay alguna pregunta? Ellos encontraron una de las embarcaciones pertenencia al asentamiento pesquero o la playa El Báguerín, ubicada en el sector San Luis, en la calle 1. Y la otra también se encuentra en la playa de Ciro Soto, también ubicada en la calle 1, del mismo sector. ¿Tiene alguna información? ¿Era es la única víctima y alguna persona? Sí, hasta ahorita es la única víctima, según información emanada por su hermano que andaba con él, y también el otro patrón de la embarcación que dio también su información. ¿A qué se debe, se pudiese deber este accidente, esta colisión en el lago? ¿Hubo algún desperfecto mecánico entre las lanchas? Se trata, según la información emanada por el mismo patrón, fue a sacar el tapón de la chalana, lo que ellos acostumbran para achicar su embarcación, y no se dio cuenta, no se percató que tenía chalana al frente, y por lo tanto la colisionó, dándole como el golpe y dar muerte a este ciudadano. En este caso, la información, el tutorial 6CPC, continúa su averiguación, su investigación, para luego proceder a hacer su expediente, tal cual se debe aceptar. A través de la policía marítima será un expediente administrativo para las embarcaciones y los patrones de embarcaciones. Gracias.